otro tema a nuestro movilero juan martínez hola juan por dónde estás gracias virginia y daniel y toda la audiencia de lo que hay por donde estoy viendo esta mañana tan linda la ciudad de la plata soleada por ahí un poquito de nubes me viene hasta la puerta de la municipalidad de la plata en la calle 12 51 53 porque si yo te digo que la niñez está abandonada en la plata que me decís que es verdad que te vamos a decir si se llegaron del consejo local de promoción y protección de derechos de la niñez adolescencia y de la juventud hasta acá hasta la puerta de la municipalidad porque están haciendo van a presentar una carta que ya está en las fedes también la subieron a las fedes y al respecto vamos a tratar de hablar con janina lamberti para que la corro que se me está haciendo ya ni nada había dicho que estaba al aire y se está organizando una mañana muy linda pero la niñez en la ciudad de la plata y en la provincia de Buenos Aires está abandonada totalmente bueno y acá en la ciudad de la plata lo que notamos sobre todo no digo porque bueno las situaciones son complejas tenemos un alto índice de pobreza eso no lo podemos conocer pero cuando no hay cero inversión en niñez como lo que nos está pasando en este municipio bueno verdaderamente tenemos que salir a decir algo yo no sé para dimensionar de lo que estamos hablando el presupuesto de este año para niñez era de 270 millones además una cosa que quiero señalar para poder conseguir ese presupuesto 270 millones peleamos muchísimo para que sea incluido un programa específico que se habían quitado los programas de niñez en la gestión de un julio garro no bueno el año pasado se volvieron a incorporar 270 millones sabes cuánto vienen ejecutando de ese fondo 800 mil pesos eso es su ejecución presupuestaria eso es y eso ese dinero que tendría que estar para niñez y adolescencia para aquellos que tienen los derechos vulnerados y para generar medidas rápidas de bueno no sé para mejorar la vivienda mejoran las familias bueno dependiendo de las características que haya las problemáticas hay mucho que tiene que hacer el estado para restituir derechos con 800 mil pesos para una ciudad de 700 mil y pico de habitantes es imposible y los programas de promoción de derechos no esos que te que muestran que los chicos tienen derecho a jugar que tienen derecho a aprender a elegir libremente bueno esos programas de producción hoy tenemos cinco de los cuales están también en una situación de crisis total no es uno de los más emblemáticos jugotecas barriales que desarrolla justamente esto del derecho al juego en diferentes barrios de la ciudad cuenta con trabajadores ganando 20 mil pesos por mes y no les compran ni una cartulina así que ponen además plata para poder desarrollar sus actividades este estado de desidia que tenemos en la ciudad de la plata no de 12 servicios locales ahora pasamos a 10 se achicó políticas regresivas hacia el sanitario al intendente y se le importa la ciudad a la niñez y recorta debe de ayudarlo esos 300 millones que yo digo que no se usaron para niñez que usaron 800 mil nada más sabes dónde fueron a la campaña a la campaña pero además está si uno entra a la página de la municipalidad y mira la parte de presupuesto y cómo se fue la ejecución de programas vamos a ver que en comunicación al vecino se gastaron más de 300 millones de pesos ya en este año cuando había resultados los 100 o sea se triplicó el presupuesto de comunicación al vecino y en niñez que ya tenía un presupuesto de 300 no se lo está ganando lo que no va a niñez para la campaña juan entregar una carta que hicieron vamos a tener una carta realizada desde el consejo local de niñez y que tiene la de un montón de sectores de sindicatos acá tenemos a los pibes y las vivas de la ues de la unión de estudiantes estudiantil que también digo está llevando a esto bueno hasta pérez escriben los juan no nos escuchan porque se entiende además también hospitales que también adhirieron una universidad de la ciudad de la plata algunas facultades adherido o sea que es algo que se viene viendo desde es que es demasiado notorio no lo que vivimos la gente adhiere pero que no adhiere es el intendente se la recibieron la carta se la van a presentar en alguna sesión bueno no sé si van a sesionar hoy o sea la semana que viene la idea era sesionar hoy habíamos realizado porque hoy se sesionaba pero bueno evidentemente la campaña también va por encima de la actividad nuestra legislativa y no se convocó a sesión así que vamos a entregar la carta vamos a hacer una igual el año pasado ya entregamos carta entregamos informe no pasó nada digo esto que estamos haciendo porque verdaderamente agotamos todo agotamos el pedido de informe hicimos reuniones y no cambió nada la comisión de niñas adolescencia se reunió una sola vez este año tenemos proyectos ahí que están coñados digo todo eso nos viene pasando bueno esto es para visibilizar y también para decirle a la próxima gestión sea que sea que no puede invisibilizar la niñez la niñez existe que tenemos que ocuparnos este y que además no podemos pensar en una sociedad mejor si no cuidamos y acompañamos en el desarrollo de nuestras niñez y adolescencias juan no nos escuchas no juan juan el intendente actual julio garro habla en la campaña de que quiere poner la policía de la ciudad si no puede manejar la niñez va a ser para manejar la policía local o poner una policía en la ciudad eso es en puro marketing porque así como su ejecuta de niñez también tenemos que en seguridad viene usando menos presupuesto de el que tiene pensado para seguridad entonces si vos no invertís no hay política pública que funcione entonces me parece que es mucho marketing y poca acción bueno la palabra de sanir alambertín es lo que hay no nos escuchaste juan 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 no evidentemente no se escucha no se escucha muy bajo chicos si ya me di cuenta dije cincuenta y cincuenta y cinco veces juan y ya me di cuenta que no nos escuchas no te escuchaba perdón no tengo un poco de retorno no pasa nada no pasa nada no pasa nada estás dolido todo bien Juan ahí pasó la línea Belgrano ah si 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 ahora lo voy a tomar ahora lo voy a tomar listo me va a llevar directamente a río de janeiro el 4 de noviembre ah si ojo si te vuelve nadando chau hasta luego hasta luego chicos continúan ustedes hasta luego hasta luego Juan que querías preguntarle que querías